Mercado informal en la cual adulteran el alcohol para tener ganancias más altas. Puede haber ahí huachicoleo, puede haber mercado negro y les va a salir en unos pesos el metanol contra el etanol que les va a salir muchísimo más caro. No nos sirven las geles que tienen metanol porque no van a emulsificar a la capa del virus y van a ser tóxicas.